¿Qué tal mis chiquilines? Bienvenidos a otro episodio de Balazo Solano. Para este episodio tengo una aplicación de el Grafine Acrylic Dream Restorer de Total Wax. Vamos a aplicarlo en la venta de trabajo y les voy a enseñar el pedazo que aplicamos hace ya como 8 meses me parece. Hace bastante tiempo ya aplicamos ese producto y sigue ahí. Así que aplicación completa en la defensa de enfrente con el Grafine Acrylic Dream Restorer. Empezamos con el video. Tengo esta venta de trabajo desde hace un par de días porque estaba ayudándole al que la trae. Y a esta si no mal recuerdo son como 8 o 7 meses donde aplicamos el de Total Wax. Y miren sigue aquí. Aplicamos este solamente en este pedazo para ver si estaba trabajando y cuánto tiempo dura. Ya casi yo diría que ya va para el año 7 o 8 meses posiblemente y sigue aquí. Y estas vene se lavan cada 15 días en la oficina. No sé qué productos se echen pero siempre los veo que las tallan rápido, no las tallan muy bien. Y después solamente le echan desengrasante a las llantas y enjuagan. Solamente para quitarle la tierra y dejarlas más o menos. Entonces no le echan mucho químico aquí pero sí veo que enjabonan todo cuando están tallando. Y no sé qué tipo de producto usen pero el producto sigue ahí. Así que ahora voy a lavar, desengrasar y hacer todo el proceso en todo el bumper. Porque se lo merece. Y miren como está aquí ya. Este producto tiene pigmentos negros así que lo va a dejar mejor. No creo que le quite todo porque aquí pueden ver que se ve un poquito blanco. De como está aquí ya como golpeado. Y lo va a ayudar, no lo va a dejar perfecto pero vamos a aplicarlo a todo el bumper. Primer paso, lavar, desengrasar bien, secar muy muy bien. Y después de eso viene la aplicación. Hay unas personas que se han quejado de la aplicación porque este producto si lo usan en el sol. Y el pad se pone luego lo duro. Cuando pasen otra vez se va a marcar. Tengan cuidado. La aplicación debe de ser de un solo paso. Y darle cuando ya vean que el pad se secó, darle en otro lado. Y posiblemente en algo tan grande como este, usar dos aplicadores o dos pads para aplicarlo. Ya está lavado y desengrasado. Use ese y aparte el shampoo de Car Pro para remover hierro porque tiene desengrasantes también. Use todo eso, talle bien, ya está todo. Ahora solamente a secar todo bien. Y también tengo que secar todo acá para que no escurra agua. Usar el soplador y dejar todo listo ya solamente para la aplicación. Ya tengo listo la defensa del Mercedes. Listo para aplicar el producto. También he estado coleccionando algunos productos de la marca Pro Elite. Esto lo encuentran en Walmart y lo encuentran en Aurozone. Esta mañana fui por estos. La semana pasada compré estos aplicadores. Toallas. Las estaba probando para ver si absorbían. No mucho, inclusive las lavé y no absorben mucho en la pintura. Así que estas las voy a usar para trabajo general. Dicen que es para remover wax, pero no me convencieron mucho. Y encontré estos también en Walmart que son como el Scrub. El Scrub Ninja ya se me acabaron. Ya están rompiéndose. Estas están sucias de un trabajo que hice apenas. Y estas que son como el Scrub Ninja son un poquito más grandes. Vamos a ver qué tal trabajan. Pero para esta aplicación, como yo sé que usando el de Toro Wax el pad se va a dañar. No voy a usar estos. Estos más que nada son para selladores, waxes o cerámicos. Voy a usar estos que son los más baratos. Y posiblemente voy a usar dos. O use uno, lo volteo y lo voy a tener que tirar. Porque con ese producto de Toro Wax el pad va a quedar totalmente manchado, dañado. Y si no lo lavan pronto se va a hacer duro. Pero es posible que los deseche al final de la aplicación. Voy a empezar con esta esquina. El otro producto se lo regalé a mi cuñado. Vino de vacaciones y le di el otro. Tuve que ir a comprar uno nuevo. Así que vamos a usar este que es nuevecito. Y recuerden la aplicación tiene que ser un poco rápido. Porque si se seca empieza a mancharse. Tengan su toalla lista por si manchan la pintura. Luego, luego quitárselo. Y aquí se me at ejercicio. Vino de vacaciones aby seguir. Subtitulado. 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 aquí se me pasó un poquito en la pintura con una toalla luego luego quitarlo ahí está, voy a dejar que seque un poquito y vemos como queda, posiblemente sea mejor dos aplicaciones porque hay partes donde ya el plástico está muy dañado ahí está, le di otro pasón en estas partes donde me faltó un poco y se ve bien, ya se está poniendo más o menos parejo y vean la diferencia a este lado aquí le di solamente un pasón rápido voy a darle una segunda pasada y vamos a ver como se ve ese después de darle otro pasón para sellarlo bien y que quede bien negrito pero aquí sí, definitivamente van a necesitar dos aplicaciones y usen guantes porque miren ya traspasó el producto en el aplicador a este lado usen guantes porque no sabemos qué tipo de químicos sean y pueden ser malos para la piel ahí lo tienen, se ve mucho mejor que antes no va a quedar perfecto porque ya está muy dañado pero se va a ver mucho mejor y ahí lo tienen chiquilines le tuve que dar hasta tres aplicaciones en estas partes porque se ve muy ya dañado el plástico y miren ahí en medio todavía se ven las rayas pero si queremos dejarlo perfecto yo creo que en un mes podríamos darle otra aplicación y ya va a quedar casi entero porque pueden ver todavía la diferencia de que ahí en medio hay producto en las orillas no hay y se ve un poquito la diferencia y no tuve problemas con la aplicación no hay sol si está caliente pero el producto no se me pegoteó no sé qué tipo de problema haya tenido esta persona que hizo el comentario no tuve ninguno se aplicó bien y ahorita voy a esperar a que seque se ven unos como tallones ahí como manchas pero le voy a dar otra pasión para emparejarlo de ahí para allá se ve muy bien aquí también pude aplicar el de Cerakote pero como tiene muchas partes donde ya está muy muy pálido posiblemente el de Cerakote no lo voy a dejar bien lo voy a dejar brilloso pero no lo voy a dejar totalmente negro este como tiene pigmentos negros deja todo un poco más oscuro háganos saber que piensan de este producto de Torowax y miren el aplicador totalmente deshecho así que ese ya ni siquiera lo voy a lavar solo lo voy a tirar asegúrense de usar guantes con este producto ahí lo tienen chiquilines esa defensa quedó mucho mejor enlace en la descripción para lo que usé para este video y como siempre si tienen preguntas háganmelo saber con mucho gusto les voy a ayudar no se les olvide suscribirse darle me gusta y nos vemos hasta la próxima también me surtí de Cerakote pero eso es para otra prueba ¡Gracias! ¡Gracias!